Personas que se han recuperado del COVID-19 tienden a padecer de problemas de salud mental, como el estrés postraumático, afirma la psicóloga Marisela Moreno. El estrés postraumático es el que se produce como consecuencia de una experiencia que ha causado impacto en la vida de la persona. Recordemos que en nuestro país y en las circunstancias actuales en las que nos encontramos, los factores que afectan a cada ciudadano son múltiples. Esto quiere decir, por ejemplo, que si una persona se enferma de COVID-19, la emergencia en ese momento será su traslado inmediato a un centro de atención hospitalaria. Este ciudadano es trasladado, pero es muy probable que en el hospital tenga que esperar a ser atendido por la alta demanda de atención de otros pacientes. En ese laxo de tiempo, puede que el afectado haya sufrido varias crisis en medio de su angustia, ansiedad, incertidumbre y temor por perder la vida. Moreno agrega que las recaídas pueden ser parte de las experiencias dolorosas. Porque son inesperadas y se desconoce el desarrollo de estas mismas. Cómo lo afronte la familia o cómo afronte la familia esta situación va a depender de los factores de vulnerabilidad o protección previos con los que este grupo familiar cuente. Para ello es importante focalizarnos en herramientas que contribuyan a nuestra resiliencia familiar. Que es reconocer, por ejemplo, los pasos que se están dando dentro de la misma. Cómo es el apoyo en estas circunstancias difíciles. La atención que se le brinda al miembro afectado. Dividirse las tareas de cuido, las mismas tareas del hogar, la búsqueda de soluciones para que su salud mejore. El conseguir apoyo con las amistades o con organizaciones que dan asistencia a crisis como esta. Aún en medio de todo el estrés que la familia o el núcleo familiar puede estar experimentando. Y el miedo latente incluso de contraer el virus. Porque recordemos que en estas circunstancias pues todos somos vulnerables a la infección y al contagio. Noticias 12, Darren Tellez.